Ella es toda una sirena, con sus movimientos me va encendiendo Ella es toda una sirena, con sus movimientos me va encendiendo Ella me tiene un fallo, cuando nos acercamos nos vamos prendiendo fuego Ella me tiene un fallo, cuando nos acercamos nos vamos prendiendo fuego En las discos nos llaman la pareja dinamita, donde vayamos partimos la vista Nuestro amor es tan explosivo, que el frío ya no se siente Nuestra energía es tan poderosa, que levantamos a toda una ciudad Los amores explosivos, son los que valen la pena Si quieres dinamita, escucha tu canción Ella me tiene un fallo, cuando nos acercamos nos vamos prendiendo fuego Ella me tiene un fallo, cuando nos acercamos nos vamos prendiendo fuego Por favor, no quiero que te vayas mujer, quiero que te quedes conmigo Así quemamos las pistas, si tuviste un mal día, ponte explosiva Y transformate en una guerrera, que los dos juntitos Ella es toda una sirena, con sus movimientos me va encendiendo Ella es toda una sirena, con sus movimientos me va encendiendo Ella me tiene un fallo, cuando nos acercamos nos vamos prendiendo fuego Ella me tiene un fallo, cuando nos acercamos nos vamos prendiendo fuego Ella me tiene un fallo, cuando nos acercamos nos vamos prendiendo fuego Let's go, cada vez que la veo a ella yo me derrito Me siento prendiendo fuego Por eso te digo una cosa mujer, no te vayas sin que humo las pistas juntos Te lo digo de una y mil maneras Let's go, MJC, revelación sentimental baby Let's go